Hola a todos, soy Don PJC y esto es Por la Gloria de Esparta y estamos aquí en otro capítulo más, sí señor, en Istros que bueno, en el capítulo anterior bastantes, pero bastantes batallitas y hemos aguantado bastante bien en la capital recordamos que nos enfrentamos la primera vez con los esclavos luego vinieron aprovechando la situación los bollos, también le ganamos luego otra vez los esclavos que se habían reagrupado y demás y ahora pues no sé lo que va a llegar así que bueno, de momento estamos aquí bien fijaos, tenemos a hombres que están un poco ya débiles y cansados pero aún así, aún así prácticamente tenemos algunos que están por la mitad este, este y este, más o menos está por la mitad también, ahora que me acuerdo y lo veo pillamos soplitas mercenarios al final del capítulo puesto que me daba miedo de que viniesen más y así poder enfrentarlo más rápidamente y ganar más rápidamente el combate sin tantas bajas de los míos puesto que esto lo eliminaré de cuando pueda porque me cuesta bastante dinero fijaos, me cuesta 158 y este me cuesta 239 y compáralo con este que me cuesta 94 y es mucho mejor, fíjate la diferencia, madre mía el doble pues eso bueno, más del doble prácticamente así que nada finalizamos turn ¡epa! claro este personaje tiene habilidad pues seguramente será este que se dedicó a luchar pero a saco paco si es que puedo ahora vale, pues este no es ¿quién es entonces? si ese no es y este tampoco es pues tiene que ser alguno de por aquí supongo yo a ver, de por aquí no es seguro, ¿no? y así también vemos un poquito como estaba esto un poco de lag también ya de paso y por aquí no, este no va a ser ¿no? sí no y este este sí va a ser tampoco ¡eh! este es sí señor sí señor muy bien ¿y qué mejoramos de aquí? pues vamos a mejorar soldado comandante vamos a pillar esta vez comandante muy bien pues ya está y esto podríamos cambiarlo pero no me interesa vale ahora ya sí finaliza espérate 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 aquí no hay algo como esto tío edicto provincial edicto emitido 2 de 2 no puedes promulgar edictos en provincias en las que no tienes un control total vale lógico lógico pero aquí por ejemplo si tenemos un control total y no puedo hacer un edicto ¿por qué tenemos 2 de 2 y no podemos aumentarlo? pregunto no sé cómo aumentar los edictos me cago en panini al mejor ¿cómo aumentamos los edictos tío? no lo sé provincias no ¿cómo podríamos mejorar los detalles? como veis el orden público está bastante bien la corrupción está bastante negativo vale pues nada vamos a finalizar turno la verdad que no sé cómo poner más edicto porque tengo 2 de 2 o sea tengo el máximo ahora mismo pero no sé cómo ampliar ese máximo ¿no? ya están haciendo brujería ¿cómo no? brujería a ver qué hacen a ver qué hacen y aquí nos atacan de nuevo que son subnormales profundos ya le atacamos anteriormente pero o sea ya nos atacaron y ganamos rápidamente pero es que fijaos ahora los tenemos hasta nuevos o sea esto va a ser una paliza del 99% madre mía pues y tanto toma chaval los huevos ahí está desángrate ya sé que nos la dan las partidas en las partes pero me da igual y estos 35 los matamos también no hay piedad no hay piedad para los enemigos ni una ellos no ellos no la tendrán con nosotros así que genial y si la tienen pues peor para ellos porque contrataremos contra contra contraatacaremos no contraatacaremos ¿cómo se dice? no, no me sale sublevación ojo busala histros guarnición de asalto vale vamos a verlo histro vale se subleva más gente estamos en menos 5 pero ya estamos en positivo como no y en unos cuantos turnillos va a mejorar vale a este tío deberíamos ir a por él ahora mismo a por los esclavos venga vamos por cierto voy a guardar la partida voy a guardar la emboscada lo veis es que es la leche es la leche o sea emboscada nosotros no están atacando a los esclavos ahí está sí señor voy a guardarla más que nada porque no quiero perder al general y le voy a dar automático no, no debería lucharlo pensándolo mejor porque hay que ser inteligente también y no perder tampoco mucho tiempo lo suyo lo suyo también es que lo haga la máquina pudiéndolo hacer la máquina para que lo voy a hacer yo sobre todo cuando es tan easy porque encima estamos en una emboscada por lo tanto no hemos sufrido prácticamente nada ni siquiera han sufrido mis colegas los mercenarios aún así hemos mejorado al general así que no está nada mal hemos perdido a 7 que son 7 espartanos pero ojo no está mal de todas formas matamos al rebelión de esclavo aplastada sí señor sí señor ya está que es un poco no me gusta lo que se dice ahí vale alcimos muy bien vamos a mejorarlo pero antes vamos a volver antes de nada porque está en menos 13 y pasamos a 1 si la rebelión está eliminada porque esto sigue en 1 es lo que no me explico debería mejorar la moral pero bueno vamos a ver que mejoramos lo suyo sería esto pero no puedo ¿por qué? porque se bloquea en el rango 7 lógicamente nosotros no vamos a llegar al rango 7 bueno ojo estamos en el rango 5 con una experiencia de 254 a lo mejor sí que llegamos en dos batallitas más quién sabe la verdad vale luego tenemos aquí habilidades de ataque cuerpo a cuerpo para todas las unidades está muy bien y de recarga para todas las unidades también está muy bien ¿no? luego moral este es caca y este es menos 4 coste de construcción caca también por otra parte este está mucho mejor que el anterior y este está también bien pero no tanto vale pues me mola más este guerrero sin temor la verdad así que nada una vez hecho esto y ya con 9500 de dinero que madre mía lo que ganamos de dinero chaval que me vuelvo loco es que ganamos un montón es que antes no ganábamos ni los 9000 ganábamos 600 y estábamos tan contentos bueno no no tan contentos pero eh ya me entendéis aquí ya estamos en 7 eso está genial y podemos mejorar esto que no pudimos en el capítulo anterior podríamos mejorar esto y conseguir un poquito más de dinero pero por lo que estoy viendo deberíamos lógicamente hacer esto aunque perdamos un poquito de comida no comida orden público obviamente comida porque el orden público es lo que estoy buscando y aquí siempre la fuente eso ya lo tengo yo más que estudiadete bien obviamente estos tíos no se pueden quedar aquí todo el rato se tienen que ir a Roma que seguramente será en el capítulo que viene en este capítulo se quedarán aquí dos turnos más aguantando y ya está bien aquí tenemos un señor que ya veremos y nada más vale nada más de momento también tenemos aquí estamos investigando esto que está muy bien como veis ahí a la izquierda más 10% tanto de ataque cuerpo a cuerpo como de defensa cuerpo a cuerpo para todas las unidades pero aparte de eso también tenemos un 8% para la carga de todas estas y otro 10% a la moral de las unidades de tierra o sea flipas ¿no? o sea todas las unidades de tierra siempre que no vayan en barco supuestamente ¿no? así que genial ¿no? y además permite la construcción de no sé qué y no sé cuánto genial está muy bien está muy pero que muy bien se notará espero por otra parte esto no lo voy a mejorar no estoy tan loco y aquí nada 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 ya está ya está bueno no ya está no aquí tenemos un señor el señor caminante el cual tiene que llegar hasta aquí al menos y ya en el siguiente turno pues reclutar supongo porque la verdad que no lo tenía que haber hecho no lo tenía que haber hecho pero bueno en fin lo que sí que podemos hacer es mejorar esto lo vamos a mejorar ¿no? ¿por qué no? ¿cuánto me cuesta? 700 cada una ¿no? y hay 3 3, 6 y 7 guau chaval no sé yo ¿eh? bueno lo veremos más adelante ¿no? a ver es que es que gastarme todo lo que tengo es que son 4.900 creo así que es un dineral bien por otra parte aquí podemos seguir mejorando esto que no me viene muy bien la verdad esto sí que me viene bien perfecto pues lo mejoramos fijaos ya el dinerito que nos queda y por aquí también podemos mejorar esto no esto creo que tampoco pero esto sí ahí está esto sí vale uy además no genial 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 mejoramos a esto y mejoramos a esto y esto mejoramos a qué a qué era yo creo que era esto a lo familiar si no recuerdo mal vamos a hacerlo bien nos queda ya 1.200 de dinero que ya es poquito esto está bien todo todito bueno aquí podríamos mejorarlo pero no no disponemos del dinero necesario y ya está ya está vámonos para el norte un poco a ver aquí qué está pasando vale aquí podemos seguir mejorando como por ejemplo esto lo malo son los alimentos que ya nos quedan 28 así que tenemos que tener más cuidado con los alimentos y esto está en 23 por lo que quiere decir eso que aquí aquí deberíamos pillar esto otro que son alimentos además se mejoran bastante ¿no? fijaos aquí sería 6 de alimentos y menos 3 de orden público pero sería 6 de alimentos y aquí sería ya 9 de alimentos y 6 de orden público que es algo que está bueno regular pero vale vale pues lo voy a cambiar lo voy a cambiar a esto y ya está sin ningún problema ¿no señores? perfecto por otra parte creo que no hay más nada que añadir creo que no aquí tenemos aquí hemos tenido combates pero estamos nuevo y aquí estamos en 14 por lo tanto nos podríamos largar además de que en un turno en el turno siguiente sí si nos largamos no se va a demoralizar tanto fijaos 8 al menos si no salimos de lo que viene siendo la frontera nuestra frontera y vamos a ir claro que sí a por los seleucidas así que nada vamos a ir hasta donde podamos bueno no sé a ver espérate vamos a ver tenemos trapezunte tenemos esta otra que es vale y Tusha Tusha ¿dónde está aquí abajo? Tusha aquí está abajo vale pues este podría ir a por este y este otro podría ir a por este vale pues yo lo veo yo lo veo bastante bien atacamos ahí del tirón y ya está esto está en 8 cuando salgamos estará de 8 pasará a menos pero pero como ya estará esto pues tampoco será ningún problema ¿no? así que genial muy bien esto en cambio sí que es un problema para salir tenemos que esperar todavía unos 3 4 turnos así que nada todavía hay que esperar un poquete bien por otra parte esto está bien aunque no hay nadie pero está bien no hay nadie aquí guardándola por lo tanto los seleucidas me podrían atacar lo bueno es que fijaos tenemos 8 de unidades y de las cuales todos son hoplitas periecos y piqueros periecos que los piqueros son bastante buenos ¿eh? para aguantar así que creo que bastante bien muy pero que muy bien no creo que nos puedan eh ganar y además tenemos murallas o sea ¿qué más queremos? si tenemos murallas tenemos torres defensivas que son que están chetadísimas etcétera bien por lo tanto ya no queda más nada que finalizar el turno y espero que no se me haya olvidado nada bien 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 uff tengo una gana de ir a Roma ¿en serio? tengo una gana de en verdad de acabar la serie bueno no porque no me esté gustando sino en plan de sí señor lo he conseguido aunque claro cuando lo acabe diré pues vale la verdad que lo que más mola es el transcurso como casi siempre ¿no? disfrutar del camino del camino de la vida y no del final lógicamente nadie quiere morir nadie quiere llegar al final del camino de la vida que es la muerte vale Kolkida alianza militar ¿estamos tonto o qué? vete a cagar por favor además Kolkida bueno no sé si la atacaré pronto o no pero de momento no están con miedo porque claro nos estamos acercando estamos nosotros aquí en Bósforo y claro tiene un poquito de miedo ¿no? porque como están al lado pues ¡ay! tengo miedo alianza por favor alianza alianza militar creo que es de territorio ¿no? me parece no estoy seguro pero bueno pagos alianza defensiva sí, sí, sí claro que sí compañero el Carly este es un cachondo es un cachondo vale y terminamos el turno por fin que madre mía lo que tarda esto en cargar antes no tardaba tanto sabotaje instros y en menar vale sí, sí ya sabemos rebelión inminente que ¿dónde? por cierto ¿dónde? a ver ahora mismo estamos aquí en instros que es donde debería ser la rebelión ah, aquí ah, ahora menos 12 los cabrones estos tío que no me dejan en paz vale esto está chungo esto está muy pero que muy chungo y esto supuestamente debería ya estar casi completito y lo está pero es que no llegamos y aquí no vamos a llegar hasta allí ¿no? sí hay complicaciones ¿sí? hay complicaciones aquí saqueo no, no quiero no quiero actitud ninguna ahí está aquí lo que voy a pillar van a ser bueno, no vamos a mover primero antes de nada nos vamos a mover para acá a ver ¿cuándo he salido yo de este territorio? tío que no lo sé porque es muy grande y vamos a intentar movernos hasta aquí y vamos a ver si aquí podemos pillar lo mismo sí señor vale pues nada vamos a pillar dos unidades que siempre viene bien luego vamos a pillar una de un tarantina que no tarantino y luego vamos a pillar también un hondero más sí, un hondero más me caben más cosas pues vamos a pillar otra de caballería tarantina ¿por qué no? no, vale ya no me caben más nada pues perfecto está bien así está muy bien así che, ya lo veo bien ¿no? dos y dos cuatro y una cinco lo veo más o menos bien perfecto y en el siguiente turno atacaremos ya a Sarmiseguetusa madre mía con el maldito nombre ay señor vale por otra parte aquí tenemos problemas varios y es que me voy a dar me voy a dar a alguien como podía ser este señor este buen señor me lo voy a dar y vamos a ver cómo está esto en menos once vale perfecto ¿no? está bien problema pues el problema es sencillete vale aquí lo que tenemos que hacer del tirón es bajar esto tío ya está en menos siete vale pero es que aún así perdemos mucho dinero perdemos perdemos dos mil dos mil quinientos prácticamente así que nada lo vamos a dejar así y ahora sí menos nueve vamos a ver si así aguantamos por favor aguanta por favor aguanta porque si no ay señor es que no quiero no quiero que aquí haya problemas obviamente ¿sabéis qué? no, no, no ¿sabéis qué? que haya rebeliones tío que haya rebeliones porque así todo lo mejoramos muchísimo más rápido así que ¿qué cojones? que haya rebeliones claro que sí ¿dónde está esto? así ¿no? muy bien que haya rebeliones ponemos esto otra vez igual y ponemos aquí esto igual vamos a poner el qué el qué el qué el qué el qué el qué aquí tenemos que ponernos vale estos oplitas espartanos van a pasar otra vez para acá y prácticamente ya está perfecto ya está otra vez aquí no hemos hecho nada menos dos se va a ver rebelión pues que haya rebelión nos lo cargamos nos cargamos la rebelión y ya están luego tan felices punto así que nada bueno espérate no vamos a finalizar porque nos queda todavía bastante dinerico muy mono aquí y por lo tanto podemos mejorar algunas cosillas como por ejemplo en esta parte creo que podremos mejorar algo puede ser sí correcto esto que es fundamental pero más fundamental ahora mismo es esto vale pillamos esto y también podemos pillar esto lo que pasa es que luego en otra parte no vamos a poder pillar eso vale pues vamos a quitar esto vamos a mejorar quita vamos a mejorar esto y esto ya se está mejorando genial me faltan dos mil algo dos mil seiscientos no voy a tener pero bueno pues nada ahora sí finalizamos turno ya pronto vamos a tener esta tecnología que nos da bastantes cosillas y vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa aquí lol vale pues sí que me sí que me podía mover no estaba seguro si me podía mover creía que no y pues no pues sí o sea sí me podía mover pero no sé por qué se me ha movido solo si yo finalmente lo he cancelado creo no no entiendo pero bueno da igual no pasa nada estamos ya a las puertas y en el siguiente turno en este que está entrando pues no lo cargaremos ojo con los bollos mira pago cinco mil trata de paz claro que sí podría darle a que sí y mejorar todo muchísimo pero ay va a ser que no chaval como llamaste a tus compañeros no los marcómanos y los atrevates ¿eh? ¿eh? ¿sí? ¿cómo? ¿qué pasa? ¿que me estás pegando a mí? voy a llamar a todos mis compañeros claro no te sabes a defender tú solo pues no 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 cinco mil es muy muy bonito pero en tratado de paz ninguno no hago tratado de paz casi con nadie y menos con alguien que hemos estado enfrentados a mí nadie me chantajea chaval vale tratado de paz otro subnormal ah el amigo el amigo del primer subnormal ah que venga chaval y este ni me da dinero chaval yo flipo más tonto todavía más tonto ahora falta el otro espero que la que el otro el otro coleguita no no me ponga lo mismo así que nada finalizamos el turno sí señor sí señor y vamos wow sublevación genial genial ¿por qué dice genial? porque es lo que estaba esperando perfecto enemigo herido histros envenar pozos es que me están tocando los huevos la tía esta me está tocando los huevos una calienta huevos vale vamos a ver ¿cómo ve? lol ah vale vale nada nada que me he equivocado desde el sitio chaval qué sustaco estamos otra vez 91 y eso tío pero vamos a ver y dónde está no entiendo tío no entender no entender pero bueno lo que sí que puedo entender ahora mismo es ir para acá y esto sigue estando en 13 genial clic derecho para moverse emboscada 25% vale aquí podemos hacer una emboscada ¿no? ¿o cómo? vale emboscada 55 y aquí 55 también pues vamos a ponernos lo que sé aquí mejor o aquí da igual aquí ahí nos ponemos genial perfecto estos parece que tienen como una especie de campamento ¿no? sí parece que tienen una especie de fuerte en plan fronterizo pero están en mi maldito territorio bueno en fin a ver por aquí estamos en dos positivos vamos a ver cómo está la ciudad y sigue y sigue estando mal pero bueno mejorando mejorando al menos y fijaos estoy pagando aquí un dineral por esto y no me mola aquí estoy pagando 158 y aquí 239 no me mola pagar tanto la verdad no me mola por lo que intentaré no sé qué voy a intentar sí con esta irme hasta aquí y luego volver podría ser ¿no? mientras tanto esto mejora ojo que está en 13 positivo ¿eh? que la mejora va a ser bastante enorme y además fijado aquí más 5 y más 3 o sea vamos a empezar a empezar a mejorar bastante bien ¿eh? vale por otra parte tenemos aquí a la derecha que fijaos que prácticamente todo esto ya es nuestro ¿eh? madre mía qué bonito todo qué bonito todo así de este color marroncete rojizo también a ver trapezunte está bien podríamos mejorar muchas más cosas como por ejemplo esto ya que me me interesa más ahora mismo lo que viene siendo la comida y aquí están todos bastante contentillos por lo cual podríamos incluso mejorar el orden público aquí también y aquí también ¿lo mejoramos o no lo mejoramos? voy a mejorarlo y también mejoraré este pone menos 4 pero también pone más 3 es que este en verdad no merece tanto la pena tío bueno de momento lo voy a dejar tal cual es que este tampoco sí es que este es menos 3 de alimento y este igual menos 7 de alimento y este es más 3 de alimento al final quedaría todo más negativo todavía vale aquí no vamos a hacer nada de lo que ya he hecho y aquí 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 en esta parte que estará mucho mejor ahí está podemos ya pillar esto y pillar esto sí señor y aquí nos podemos largar incluso cosa que de momento no voy a hacer antes antes de nada lo que voy a hacer es atacar a los adalides del olimpo que son nadie o sea estos son unos pringahetes así que vamos a por ellos tendrán refuerzos a nosotros nos da igual porque se la van a tragar así que nada toma estoy todo loco estoy todo loco estoy todo loco no muere no sé por qué no entiendo yo el por qué no ha muerto y no sé si bueno mis unidades están mejor no pero no sé qué ha pasado y aquí han han sido eliminados dos arqueros que también están bien pero bueno vale vamos a matarlos claro que sí rango 4 genial se largan podríamos intentar ir a por ellos otra vez no 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 vamos ya por estos y punto hombre qué tal campeón no he mejorado continuar a seguir no he mejorado a nuestro general y eso es lo que voy a hacer antes de nada vale pues nada voy a pillar virtud que la verdad es que me mola siempre y tenemos que estar seguro de que ahí está armosata muy bien armosata está en 15 positivo aquí tenemos problemilla porque luego de pillar esta vale tendremos que ocupar seguramente por lo tanto vale aquí cuando tiene turno hasta la rendición dos vale pues podemos aquí aguantar perfectamente estaremos cansándonos y tal pero ellos también o sea ellos deberían también estar en la misma situación aunque este en verdad no este en verdad se debería estar recuperando pero bueno está bastante herido por lo tanto no supone ningún problema e incluso e incluso podríamos ya directamente si 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 vamos a hacerlo ya directamente porque tampoco merece tanto la pena no la verdad así que nada venga agresivo como siempre pim pam toma por ahí y también por allá si señor hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego nos dan 2700 bastante interesante pero pero no esta vez no aquí ahora si lo vamos a hacer bien y es ocupar vale porque porque fijaos ahora estamos en 10 positivos vale y aquí igual en 10 positivos habéis visto no bien aquí lo único que si que tenemos que hacer es cambiar estas cosas a esta y cambiar esto pues vamos a verlo a que cambiamos pues directamente este va a cambiar a este otro no creo yo necesitamos comida si es cierto pero también necesitamos diversión así que ponemos este luego este otro si que no lo necesitamos en verdad este cual es es que además tienen doble tío estos son tontos o que ejército tal tal piqueros piqueros y esto que es más uno la capacidad de reclutamiento que está muy bien pero no nos interesa de momento este en cambio si que me interesa ¿no? un poquito a ver que podríamos pillar si tuviésemos dinero vale podríamos pillar esto ¿no? piqueros periegos que sería lo suyo bueno vale pero de todas formas tampoco lo necesito así que no no hace falta no hace falta por lo tanto también lo voy a quitar si señor si señor muy bien pues nada prácticamente está esto muy pero que muy bien y por tanto no queda otra que bueno aquí todavía nos vamos a salir en el siguiente turno saldremos ya a por tuspa así que mira fijaos que ya ganamos 10.008 o sea 10.008 prácticamente esto ya pronto rebasaremos la comida y todo finalizamos turno entonces puesto que no hay más nada que a mi se me ocurra y fijaos esto que ya queda uno un turno más o sea en el siguiente capítulo tendremos o quizás en este nadie lo sabe es un mistake incluso para mi así que ya veremos mientras tanto Seleucida ha pillado tiro que era una facción egipcia lo que significa que ya podemos pillar o tomar esa región lo cual está genial por cierto hablando de regiones supuestamente supuestamente tenemos misiones que debemos hacer para ganar más dinero en plan 20.000 así en plan loco y tal así que no sé tendremos que mirar eso aunque tampoco es algo que me preocupe porque tenemos muchísimo money pero sería interesante mirarlo bien trata de paz tú eres un normal o qué en serio yo lo que dije hace anteriormente en otros capítulos ojo vale pero son ellos los que me atacan ¿no? sí son ellos los que me atacan me cago en panini tronco bueno pues creo que lo vamos a dejar aquí o sea cuando hagamos el combate y nada vamos a hacerlo no sé si ponernos aquí que como veis podríamos cubrirnos con los árboles y demás pero claro el problema va a ser también mi proyectil que ellos tienen caballería vale nos vamos a poner mejor en la izquierda y vamos a formar esto va a ser una batalla épica ya os lo digo yo os lo aseguro vamos yo lo veo bien lo malo que a esta unidad le van a disparar por detrás seguro vale lo veis no yo lo veo yo lo veo supuestamente aparecerán en el centro lo típico aquí por lo tanto tendremos que movernos un poquete pero bueno comenzamos y donde están vale están aquí muy bien pues vamos para adelante vale aquí tenemos vale vale aquí dispararemos a estos jóvenes celtas los cuales también tienen para disparar como veis no le hemos hecho nada aquí tienen caballería vale 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 tengo mucho miedo tengo mucho pero que mucho miedo y esta unidad no debería estar aquí debería estar más acá no sé qué hacer vámonos vamos a quitar esto vale eso es un error que tengo además además que estoy haciendo poneros ya en formación colegas joderla que bien aquí joderla que bien aquí colega no 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 se me ha olvidado esta puta mierda ah tío que maldito error que maldito error tronco tío ya empezamos otra vez con el maldito me va a 7 frames vale un hondero este hondero para acá a por ellos ya es más los 3 honderos a por estos a por vale es que me cago en todo lo cagable pero bueno ya están perdiendo ahí algunas unidades vamos a intentar apoyar la caballería no 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 voy a apoyar esa tontería porque o sea podemos perfectamente contra ellos es absurdo vale por otra parte aquí sí que podemos proseguir 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 vale vamos a ver aquí podemos vamos a darle más ánimo a estos honderos y vamos a irnos a por ellos vámonos 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 venga por los jóvenes celta al menos venga 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 mierda se me va la unidad derrota ajustada finalizamos batalla es lo que hay eran eran demasiados tío eran demasiado era en un sitio boscoso y encima con el maldito lag es que en serio si el lag hace todo más lento si es verdad pero a mi en serio me descompone el maldito lag si me olvidan más las unidades porque estoy pensando en el maldito lag no puedo en serio le he hecho la culpa también en parte al lag por otra parte era muy complicado nos hemos cargado a toda su caballería bien de este ejército claro su general no nos hemos cargado a nadie ojo a nadie y él se ha cargado ose tampoco se haya cargado mucho pero ha costado vale luego por aquí fijaos todo esto que han lanzado jabalinas que han sido los cabrones que nos han matado porque si no llega a tener estas 5 unidades en serio ganamos creo que ganaríamos creo así que bueno en lo que hay hemos matado a 1300 o sea cada uno ha matado a uno así que eso está bien y luego pérdidas pues 800 en general ha cumplido el que más se ha hecho 275 bajas demostrando su valentía y su honor y supongo que habrán acabado con nosotros por completo y luego eran los bollos los que pedían paz ¿no? y vienen a nosotros y nos atacan con doble ejército doble de unidades doble de todo y nos masacran aún así nos levantaremos nos levantamos y una vez levantados arrasamos aunque hemos perdido la mayoría de los hombres pero bueno y ellos han perdido casi nada finalmente o sea me cago en todo esto es injusto o sea esto es injusto tío al final no han perdido casi nada yo flipo bueno da igual da igual ¿para qué nos caemos? no joro ¿ves? que cabrones ¿no? que cabrones ¿no? que cabrones que cabrones tío me cago en todo tío me cago en todo al menos no hemos cargado dos unidades contrarias aunque podríamos haber hecho mucho más pero bueno da igual era por no perder más tiempo para un estaba claro que iba a ser una derrota pero lo que sí que está claro es que lo vamos a matar a todos a todos absolutamente a todos mi venganza no tiene límites dionisodoro tío con ese nombre no es mal que hayan muerto cabrón pero en fin serás recordado serás recordado ay señor como hermano de leónidas en fin lo vamos a dejar prácticamente aquí con esta derrota derrota valerosa con honor y demás y encima esto me está bajando un poquito más la moral me cago en todo pero bueno tenemos que ir a por ellos no sé por dónde se han metido estamos en el otro lado aquí está y bueno se ve claramente que su intención es ir hasta aquí pero lógicamente yo los voy a matar a todos puedo ir pregunto o sea yo podría llegar a atacar pero por qué tengo que dar la vuelta entera es que no entiendo qué pasa yo no puedo ir para acá o sea para acá cómo tendría que ir ah por arriba no me puedo meter por aquí o qué pero eso es injusto no que no pueda ir por aquí qué cosa más rara no bueno pues nada y estos señores tampoco pueden ir por aquí no sí estos sí que pueden pero bueno ahora mismo como que no no puedo hacer más nada aquí está menos 7 vale menos 78 vale normal y más 13 está bien esto lo tenemos que mejorar vamos a dejarlo ya mejorando esto no se puede y esto está en 1 un turno señores un turno para mejorar nuestro combate en un 10% no incluso más porque mejoraríamos la carga mejoraríamos el daño de proyectil mejoraríamos todos o sea todos y todos así que un turnito más próximo capítulo va a ser chaval va a ser una locura va a ser una locura o eso espero claro por otro lado vamos a seguir mejorando puesto que sí ya prácticamente ha finalizado el capítulo pero no las mejoras del mismo así que venga vamos a mejorar esto muy interesante esto no y esto también esto vamos a mejorarlo claro que sí aunque hemos gastado la mitad del dinero pero bueno en fin ponemos esto y ponemos también tenemos dinero vale esto está en más 27 y próximamente estará más positivo y más positivo por lo tanto aquí lo que hay amigo no puedo no puedo vale yo aquí lo que quería bueno también puedo hacer el foro público que el foro público me parece que había una parte que me daba me daba comida que era lo de las vacas aquí está lo de las vacas e incluso esto también ¿no? ¿me da comida o no? menos el orden público no me da nada no lo sé pero bueno lo hemos hecho en fin bien por otra parte esto se puede mejorar y da más orden público pero no es necesario de momento así pues esto lo dejamos como está esto vemos que está ya al tope podría ser no 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 esto está al tope esto por otra parte tenemos que conquistarlo también y esto podemos mejorarlo un poquito más y es lo que vamos a hacer bueno la verdad es que no merece la pena esto sí que va a merecer la pena en un futuro y esto no podemos hacerlo vale bien por otra parte aquí arriba está creo que está todo bien veamos si está prácticamente todo bien podemos seguir haciendo esto pero no merece la pena como digo y creo que ya estaría todo la verdad aquí había una unidad que ahora mismo no sé dónde está tiene que estar por aquí un poquito más arriba aquí perfecto esta unidad ya ha pillado oplitas sí señor oplitas reales perdón espartanos reales y podemos mejorar todo un poco eso sí me va a costar bastante pero aún así no 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 aún así no bueno no por qué no claro claro que sí hombre por favor por qué no vamos a mejorar todo lo que hemos podido y nos hemos quedado con un poquito de dinero bien ahora sí atacamos declaramos la guerra sí señor y aliados ninguno perfecto muy bien dejaremos la palabra y sacaremos la espada a ver quién la tiene más larga perdón no ponía eso vale y a por ellos a por ellos del tirón encima hasta estáis chungo y todo en fin resolución automática sin lugar a dudas y vamos a por lo menos toma chaval a calmarnos un poco después de esa pérdida tan grande que hemos tenido puesto que esparta ha perdido a un general y eso bueno a un general y a hijos de de esparta y eso no está nada bien bien aquí tenían mierda no he mirado eso bueno da igual pillamos esto para pillar dinerito rango 2 genial vamos mejorando y y y y señores estamos en menos 64 madre mía es que no sé si tenía que haberlo hecho o no pero bueno da igual guerrero comandante vamos a poner esta vez comandante y aquí vamos a poner esto sí señor más 5% de cuerpo a cuerpo genial luego esto tenemos que mejorarlo a saco paco mira tú por dónde que bien que podemos mejorar esto vale dentro de lo que cabe ya está bien perfecto nos pondremos menos 64 en el siguiente turno mejoraremos un poquitín y en el siguiente siguiente vale tardaremos un ratillo en mejorar las cosas luego por otra parte esto podemos mejorarlo y es necesario porque mejora los alimentos fijaos más 3 de alimento el orden público no pero los alimentos sí además menos construcción no sé qué bueno y más más riqueza también por lo cual lo veo genial bien una vez hecho esto ya estamos listos para finalizar el capítulo y también para finalizar lo que viene siendo este capítulo en el cual nos han masacrado a un general y eso siempre duele lo bueno que podemos reclutar más unidades lo malo es que hemos perdido a un gran general y a un gran ejército pero aún así bueno tenemos otro ejército y tenemos otras cosas si no se hubiese muerto con honor se hubiese muerto de la vejez y hubiese tenido incluso menos honor por lo cual creo que lo veo bien así que nada me despido aquí y hasta más ver adiós y Gracias por ver el video.